Buenas tardes a todos. Son ya las cinco en punto, así que comenzamos este webinar sobre los fondos europeos. Recuerdo a todos los asistentes que al final de las intervenciones tendremos un turno de preguntas que modelaré yo y por favor las preguntas trasladarnoslas a través de la herramienta de Zoom de preguntas y respuestas. Yo ahí iré aportando las preguntas y las iré trasladando después a nuestros ponentes a los cuales aprovecho la ocasión para agradecer su asistencia hoy y a todos vosotros. Cedo la palabra a nuestro presidente Juan Miguel Supunza para que comience el webinar. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes Adriana, buenas tardes José. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a todas las empresas que nos están acompañando en este nuevo webinar en el que vamos a abordar asuntos sobre fondos europeos pero desde el prisma de las instituciones europeas y desde las pymes. El objetivo principal como en todos los webinars que organizamos es que cuando acabe todos ustedes tengan más claro cómo gestionar en este caso las ayudas que tanto Adriana y José nos van a comentar. Como saben ustedes en la CEN estamos dedicando muchos esfuerzos y si te ves todo mucha ilusión para ayudarles desde nuestra plataforma CEN por Europa y con la colaboración directa tanto de COE como de Zabala Innovation Consulting. Yo también quiero agradecer aprovechar esta ocasión para agradecer tanto al gobierno de Navarra como a muchos de los ministerios por su constante apoyo a nuestra iniciativa. En primer lugar tengo el placer de dar la bienvenida nuevamente a Adriana Maldonado. Adriana es eurodiputada desde el año 2019 en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas siendo miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía así como de la Comisión de Inteligencia Artificial. Para llegar hasta esta posición o hasta estas posiciones se licenció en administración y dirección de empresas internacionales en la Universidad Pública de Navarra. Cuenta con un máster en economía y otro máster en Unión Europea. Trabajó seis años en KPMG, primero en el área fiscal y posteriormente en riesgos estratégicos. Dirige la Secretaría de Política Europea e Internacional del Partido Socialista de Navarra y para mí, pese a su edad, es una persona sabia, concreta y brillante. Quiero agradecer a Alma Sainz, nuestra consejera de Economía y Hacienda, el que hace unos meses me presentase o nos presentase a Adriana en la CEN, que desde entonces la verdad le hemos hecho cantidad de consultas y siempre con un resultado extremadamente positivo. Por otro lado, contamos con José Blanque, experto que lidera el equipo que gestiona el componente PYME del Programa de Mercado Interior de la Comisión Europea. José es licenciado en comercio y finanzas y trabajó diez años en empresa privada en gestión, contabilidad y auditoría. En la comisión ha desempeñado durante casi veinte años funciones de responsabilidad, liderando el equipo jurídico responsable del control interno de mercados públicos y subvenciones y ha sido miembro de la dirección general para la industria, el mercado interior y de emprendimiento. Es un honor, tanto para la CEN como para mí, contar con vosotros el día de hoy y pasamos a la acción. Adriana, por favor, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas y gracias, Juan Miguel, por dinamizar de esta manera la CEN y el debate que tenemos en la comunidad rural de Navarra sobre el momento tan importante y el momento histórico que yo me atrevería a decir que estamos viviendo y un reto que tenemos a nivel empresarial, a nivel político y a nivel social de una envergadura tremenda. Por lo tanto, enhorabuena a la CEN por organizar este tipo de seminarios. Sé que es uno de los muchos que estáis organizando con las diferentes instituciones de nuestro país y, por lo tanto, yo creo que ayuda un poco a que toda la sociedad navarra tengamos la opción de charlar y también de dar a conocer un poco los retos que tenemos en las diferentes instituciones. Por comenzar un poco y me imagino que tenemos aquí a José, que es un especialista en tema de pymes aquí en la Unión Europea y por eso también está aquí. Yo también le quiero dar las gracias, que es uno de los muchísimos españoles que hay en las instituciones europeas y que entre todos también hacemos una labor muy importante en la defensa de los intereses de España aquí en las instituciones europeas. Por lo tanto, yo por centrar un poco y hacer una visión de por qué hemos llegado hasta aquí y lo importante que puede ser para las pymes en los próximos años, no solamente a nivel empresarial, que es una situación bastante delicada la que tenemos ahora mismo en toda la zona euro, me atrevería a decir, y en toda la Unión Europea. Si nos paramos a pensar, en marzo del año pasado prácticamente el mundo se paralizó a todos los niveles y también a nivel económico. La Unión Europea, la crisis anterior, había dado una salida muy diferente a la que yo me atrevería a decir dado hoy en día y es que las políticas de austeridad fueron la salida a la crisis del año 2008 y quiero resaltar que se tardó más de dos años en crear un mecanismo que viese una solución conjunta a la salida de la crisis financiera del año 2008. Mientras que en marzo del año pasado la Comisión Europea, junto con la mano del Consejo y del Parlamento Europeo, comenzó a trabajar de una manera incansable durante los meses más duros de la pandemia y por ejemplo una de las primeras medidas que se tomó es que se paralizó el espacio Schengen, cosa que no se había hecho nunca antes desde su constitución y se crearon unos corredores verdes para que a nadie en la Unión Europea nos faltase ningún tipo de bien de primera necesidad. En definitiva, durante los primeros meses tuvimos un debate muy intenso en las diferentes instituciones europeas, aquí en el Parlamento Europeo, sobre qué mecanismo teníamos que crear a nivel comunitario para dar salida a la crisis que veíamos que se nos venía encima. Y finalmente lo que se decidió es mutualizar deuda, comprar deuda comunitaria de forma conjunta entre todos los países de la Unión Europea en un Consejo Europeo que del mes de julio que duró más de cinco días, el más largo de la historia yo me atrevería a decir, y en definitiva lo que se creó es un mecanismo de recuperación y de resiliencia que se ha llamado Onetion Edition EU para ser más exactos, con una dotación económica de 750 mil millones de euros, de los cuales España ahora mismo va a ser el mayor beneficiado con en torno a 180 mil millones de euros, 200 mil millones de euros. Esto es una parte importante de cómo las instituciones europeas han sido capaces de dar una respuesta económica a la crisis, pero esto es un proyecto dentro de los muchos que hay a nivel comunitario y no solamente nos tenemos que dar cuenta o tenemos que poner el foco a atención y sobre todo las empresas en este mecanismo de recuperación y resiliencia que es muy importante o en el REACT EU, que también es muy importante para las empresas, por ejemplo, sanitarios o de educación, etcétera, que se podrán ver beneficiadas también. Hay lo que nosotros llamamos el marco financiero plurianual, que para que todas las personas que nos están escuchando lo puedan entender, es el presupuesto comunitario de los años 21-27, que nosotros en el Parlamento Europeo debatimos y bueno, luego negociamos con la Comisión y con el Consejo durante la primera etapa de la legislatura y ahora mismo acabamos de aprobarlo el pasado mes de diciembre aquí en el Parlamento Europeo. Este marco financiero plurianual, que es nuestro músculo, nuestra capacidad de movimiento a nivel político y a nivel de acciones durante los próximos siete años, tiene un presupuesto de más de 1,1 billones de euros. Es decir, es un presupuesto importante, es un presupuesto que las empresas tienen que utilizar también de forma inteligente y que tienen que conocer. Yo creo que José ahí nos va a poder ayudar en los diferentes programas que hemos aprobado aquí también en el Parlamento Europeo en relación a las pymes, en relación a la competitividad de las pymes y uno de los elementos que también estamos trabajando aquí en el Parlamento Europeo, que creo que es importante, toda la reducción de la burocracia para las pymes, que siempre nos suelen decir que es uno de los grandes problemas que tienen, que suelen tener cuando salen al mercado, cuando salen fuera de su zona de confort, como se suele decir, ¿no? En definitiva, a nivel económico ahora mismo existían como esos dos grandes bloques. Por un lado, el presupuesto comunitario 21-27 y por otro lado, el Next Generation EU o el Fondo de Recuperación y Residencia. Pero además de esto, hay otras opciones que yo creo que es importante que también las empresas conozcan, porque no solamente es la cuestión económica, ¿no? Yo creo que durante los primeros meses de la crisis, la Unión Europea supo dar alternativas a las empresas para que, en la medida de lo posible, en primer lugar, no se perdiese el empleo, en todo caso que se congelase. Se aprobó por parte de la Comisión y yo lo quiero poner en valor, un fondo denominado SURE, que España, quiero recordar, que ha recibido más de 21.000 millones de euros, lo estoy diciendo en memoria, no sé si es la cifra exacta, para aliviar ese pago de los ERTE por parte de los trabajadores. Y también se ha ayudado a las empresas españolas y a las empresas europeas, como es lógico, con la flexibilización de las ayudas de Estado. Y aquí hemos tenido bastante debate sobre las propias divergencias que se pueden crear en el mercado comunitario. Sí puede haber algunos países que tienen más músculo fiscal, como por ejemplo Alemania, que pueden ayudar a sus empresas y otros estados, ¿no? España ha decidido también adherirse y adquirir, perdón, y dar algunas ayudas a algunas empresas del sector de la aviación, por ejemplo. Y yo, en definitiva, lo que quiero decir es que la Unión Europea ha sido capaz de dar una salida mucho más rápida de lo que se dio en la crisis anterior. Sin duda alguna no es suficiente y por eso yo creo que el debate que tenemos hoy es bastante importante. Por lo tanto, en el mecanismo, en el Next Generation EU, cada Estado, cada país, ha decidido crear su propio plan nacional, que en nuestro caso sería el España Puede, con esos más de 180.000 millones de euros, antes eran 140.000 millones de euros, en el que la mitad va vía subvenciones y la mitad va vía préstamos. Y yo, Juan Miguel, que me conoce un poco, sabe que soy una obsesionada de que las cosas intenten llegar a las personas y que nos entiendan y que al final las empresas se vayan de este seminario con una idea de cómo van a poder acceder a estas ayudas, ¿no? Por resumir muy, muy mucho cómo está ahora mismo esta situación. En el mes de enero, el propio Parlamento aprobamos el reglamento, es decir, el texto de este plan de recuperación y residencia. Y en el mes de marzo, aproximadamente, principios de abril, vendrá aquí España, la Comisión Europea, a perfilar los últimos elementos de su plan España Puede, cuando se tenga el ok por parte de la Comisión Europea, en torno, más o menos calculamos en el Parlamento, en el mes de septiembre, octubre, igual José tiene alguna otra noticia, se puede empezar a recibir ese dinero por parte de los países. España lo que ha decidido es hacerlo vía ministerios, el 50% va a ser gestión autonómica y, por lo tanto, ahí está el papel que las diferentes comunidades autónomas, en nuestro caso Navarra, va a tener. Quiero recordar que Navarra fue la primera comunidad que decidió aprobar una estrategia en relación a los fondos europeos conjunta con el reactivar Navarra, que sea basada en cinco líneas estratégicas o siete puntos estratégicos, como por ejemplo el Ebrofoot Valley, como por ejemplo el Canal de Navarra, otras muchas iniciativas en relación a datos, por ejemplo, la nueva agenda urbana también, el Green Deal de Navarra. En definitiva, ahora estamos en el momento en el que Navarra como comunidad va a gestionar una parte importante de ese dinero, pero también los ministerios van a jugar un papel fundamental y, por lo tanto, han decidido crear unas ventanillas únicas, creo que han decidido llamarlas y, ahora mismo, lo que se está haciendo es escuchar las diferentes demandas de las diferentes empresas en cada uno de los sectores. Hay que recordar que la Unión Europea, lógicamente, pone condicionalidad a esto y lo que crea son cuatro elementos fundamentales. Esto no es dar dinero así porque sí, sino que tiene que haber un porqué de las cosas. Yo creo que Navarra está bien posicionada, que tenemos una estrategia también, por supuesto, basada en el reactivar Navarra, que viene también en parte de la estrategia de especialización inteligente, con esos siete sectores estratégicos nuestros como comunidad. La propia CEN ha hecho un documento excelente en el que analiza los diferentes sectores, como por ejemplo el sector farmacéutico, muy importante en nuestra comunidad, también el sector de la salud, que también tendrá un papel fundamental. Pero, en definitiva, la Comisión Europea lo que dice es, Estados, lo que tienes que hacer es crear las economías del futuro, transformar vuestras economías para hacerlas mucho más resilientes, en definitiva, para que sean mucho más competitivas a nivel internacional. Y se crean cuatro áreas concretas, que son la de sostenibilidad, digitalización, cohesión territorial e igualdad. Y yo creo que bajo esas líneas, cualquier tipo de PyME Navarra tiene su cabida. Ahora lo que hay que buscar es cómo somos capaces de que las empresas navarras tengan acceso a estos fondos europeos. Y yo, un poco la sensación general, que a mí me da, es que bajo los siete elementos que tiene el plan reactivar Navarra, muchísimas empresas se van a poder adherir, porque van a ser macroproyectos, que por supuesto también liderarán grandes empresas, pero que las pibes van a tener un papel fundamental. Por dar un dato, por ejemplo, el 20% de los planes de recuperación y residencia van a tener que ser invertidos en digitalización. Ese es un dato importante para la posición de Navarra, por ejemplo, en el que creo que tenemos grandes fortalezas como comunidad y que nos vamos a poder especializar. Eso por un lado, pero yo no me quería olvidar del presupuesto comunitario, que es el presupuesto que la Unión Europea va aprobando cada siete años y que en definitiva es un poco nuestro motor. Tenemos proyectos muy importantes, como decía, este presupuesto europeo tiene más de 1,1 billones de euros y diferentes programas. Tenemos, por ejemplo, el programa Horizon Europe, con más de 76.000 millones de euros aprobados. Tenemos, por ejemplo, el fondo InvestEU, tenemos también, por ejemplo, el fondo FEDER, que también ayuda a la competitividad de las empresas. El programa, por ejemplo, Europa Digital, con más de 6.700 millones. Y en definitiva, yo creo que las pymes tienen que entender que mucha de esta accesibilidad a los fondos tiene que ser también muchas veces mediante sus entidades más cercanas. Creo que también van a jugar un papel fundamental, por ejemplo, los ayuntamientos y las comunidades autónomas y, por supuesto, también los gobiernos regionales. Pero creo que hemos aprobado un presupuesto importante y que las empresas navarras, mediante el gobierno de Navarra y las administraciones locales, podrán tener ese acceso más directo también, por supuesto, mediante entidades como la CEN, que hacen muchas veces de canalizador de este tipo de iniciativas. Yo sí que lo dejamos aquí, pero sí que es verdad que quiero resaltar dos iniciativas que ha presentado, por un lado, la Comisión Europea, que presentó en marzo del año pasado, justo antes, creo que dos o tres días antes de que se propusiese en España el estado de alarma, que es la estrategia de pymes, que en definitiva lo que quiere es analizar qué aspectos o qué desventajas tienen actualmente las pymes, que representan más del 99% del tejido productivo en la Unión Europea, y proponer soluciones para aumentar esa competitividad. Y, como decía antes, es un tema muy especializado que estamos aquí en el Parlamento, que es el tema de la burocracia. Y, como consecuencia de esa estrategia que presentó la Comisión Europea, hemos estado trabajando aquí en el Parlamento Europeo una iniciativa legislativa sobre las pymes, en el que analizamos toda la situación actual y también los mecanismos que ellos pueden tener de acceso, no solamente a fondos europeos, sino de externalización, de internacionalización de nuestras pymes, y qué herramientas también financieras y de inversión pueden tener mediante los diferentes mecanismos de la Unión Europea. Así que, Juan Miguel, si quieres lo dejamos aquí y luego ya me imagino que tendremos el turno de preguntas para poder charnar. Antes que nada, me gustaría agradecer la invitación. La pyme, pues como todos sabemos, es el motor de nuestra economía. En la Unión Europea hay aproximadamente unas 23 millones de pymes, en España unos 2.800.000, dentro de la cual hay muchísimas microempresas. La aportación a la economía europea de la pyme es muy importante, pues, son dos tercios del empleo, sencillamente, sin más. Es más de la mitad del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y dentro de esto, pues, me gustaría también recalcar o despuntar la importancia de las pymes en crecimiento, que tienen una aportación a la economía europea aún superior a la media de las empresas. Pues, contribuyen primero a bastante crecimiento económico, pero también aportan una cierta dinamización de la economía europea, pero también son las empresas que presentan más capacidad innovadora, aportan bastante productividad y sencillamente, pues, también sí, y tienen una cierta necesidad, más que la pyme habitual, en capacidades particulares, competencias, pero también un acceso a financiación, pero también tienen dificultades a la hora de crecer, pues, hay bastantes barreras al crecimiento empresarial, además de las barreras naturales al sencillamente efectuar negocios o crear su propia empresa. Me gustaría comentar con vosotros, para identificar estos problemas, de dónde conocemos los problemas de la pyme, pues, sencillamente no nos lo inventamos. Hacemos encuestas y la más reciente es un eurobarómetro que hemos efectuado de enero a mayo del 2020, a caballo con el comienzo de la pandemia, y, bueno, les hemos hecho unas cuantas preguntas a la pyme europea, y vemos que el mayor problema o el mayor obstáculo al hacer negocios para la pyme, nos dicen que son, pues, los obstáculos reguladores o la carga administrativa. Ahí, pues, bien, veo que Adriana está de acuerdo con esto, es lo que ha insistido en la acción del Parlamento, y es el primer problema que se enfrenta la pyme. Luego, en segundo lugar, un 35% de las pymes nos dice que uno de sus mayores obstáculos es la morosidad, sencillamente la morosidad. Luego es el acceso a financiación, un 21% de las pymes declaran el acceso a financiación como uno de sus mayores problemas, y no es el último, pero en importancia sí, es la falta de competencias, el encontrar las competencias necesarias para desarrollar su negocio. También, pues, nos declaran que a la hora de más de un 60, entre 60 y 70% de las pymes nos dicen que tienen barreras también en su camino a la digitalización, y también en el camino a, pues, a una actividad más sostenible, sencillamente. Y de ahí, pues, me gustaría también, pues, podemos concluir que, en qué necesita la pyme para, sencillamente, nacer, o para hacer negocio, o para crecer. Pues, lo primero es acceso a financiación, y en particular, para las empresas en crecimiento, es el acceso al venture capital, o a mecanismos de fomento público de acceso a financiación, business angels, inversores privados, fondos de participación, y aquí me gustaría insistir en que en la Unión Europea tenemos un... Estamos subdesarrollados a nivel de acceso a capital. La financiación de la empresa europea, y en particular la pyme, depende demasiado de la deuda. Es el modo privilegiado de financiación de la empresa y de la pyme en Europa, y no es siempre lo ideal para una empresa para crecer. Los fondos de capital se adaptan mejor a las empresas en crecimiento y a las startups, porque, bueno, los inversores o un socio privado, pues, tiene más capacidad de invertirse en la idea de empresa o en el futuro de la empresa. Luego, también, el acceso a talento. Se necesitan ejecutivos que tengan capacidades, empleados, competencias específicas, por ejemplo, en digitalización, pero también cosas más genéricas como ventas, contabilidad o marketing. Luego, por tercero, el acceso a socios y a redes internacionales, para encontrar, bueno, claro, clientes y mercados para vender, pero también para encontrar socios a la hora de desarrollarse o de crecer. También infraestructura e innovación. Muchas pymes no pueden contar con una infraestructura para desarrollar su innovación o para hacer un test antes de poner en el mercado o, sencillamente, hacer el test de normas. Y también, pues, bueno, ya lo hemos dicho, el clima de negocios, pues, necesita un clima que favorezca, que la empresa nazca, que crezca, se desarrolle. Para eso se necesitan menos trabas administrativas y reglamentarias. Adriana también comentaba que en marzo del año pasado, pues, hemos publicado una estrategia, que es la estrategia de la PyME. No sale de la nada. Se basa en estrategias anteriores, como es el Small Business Act for Europe del 2011 o de la iniciativa para el Startup Scaling Up del 2016, que ya insistían en el acceso a financiación, insistían en la reducción de la carga administrativa, en el favorecer el acceso a mercados, pero también mejorar las estructuras de innovación y de competencias. Y ahora hemos actualizado esta estrategia también añadiendole dos necesidades de sociedad, dos desafíos de sociedad bastante importantes que ya hemos mencionado, que Adriana ya ha mencionado, que son la digitalización de la sociedad y, en particular, de la empresa y también el camino hacia la sostenibilidad. El cambio climático está ahí. No es una opción. No es que podamos esperar diez años. El problema es bastante grave y necesitamos actuar ahora, no mañana. Y por esto la estrategia también añade a los campos de batalla habituales de la PYME lo que llamamos la doble transición, que es la transición hacia la digitalización y la sostenibilidad. Ahora, como decía, publicamos esta estrategia en marzo. Nos pilló, como todos, la pandemia de camino y uno puede pensar que a lo mejor la estrategia ya está antiguada y no, los problemas durante la pandemia no han hecho más que agudizarse y la estrategia, más que nunca, es válida y necesaria. Y bien, ¿qué vemos a nivel de nuestros estudios? ¿Cómo sufre la PYME durante esta pandemia? Pues, según nuestras estimaciones, el número de PYMEs en la Unión Europea podría bajar de un 2,5% en 2020. Se podrían perder 2,4 millones de empleos solo en PYMEs. El valor añadido de las PYMEs bajaría de un 6%. Y, en resumen, en menos de un año, la crisis generada por la pandemia ha cancelado 10 años de recuperación económica después de la última crisis financiera. Volvemos a la situación de hace 10 años. Bien, Adriana ya ha mencionado que la Comisión no ha estado con los brazos cruzados. Los Estados miembros tampoco, tampoco han estado con los brazos cruzados. El número de PYMEs baja de un 2,5% en el 2020, pero hay que recordar que esta cifra podría ser mucho superior sin la actuación de los diversos gobiernos europeos. Todos los esquemas de desempleo temporal, los ERTE, se han usado a través de Europa. La ampliación del acceso a financiación a través de deuda o de subvenciones directas a PYMEs para asegurar que tengan liquidez durante este periodo se han agilizado. Ha habido varios esquemas de moratorios para las deudas de Hacienda o de Seguridad Social o sencillamente de alquiler. Se han tomado bastantes medidas, pero todo esto son actuaciones temporales que no se pueden prolongar dos o tres años. Ningún gobierno tiene la capacidad de hacer esto. Ahora mismo lo que se necesita es, a continuación de estos planes para amortizar el trauma para las PYMEs, es un plan de recuperación, un plan de recuperación económica. Y de aquí, pues, yo iría al marco financiero plurianual ya mencionado por Adriana y el Next Generation EU. Y espero no liarme con las cifras, porque son cifras que no tenemos costumbre de barajar. Los billones y los trillones son difíciles de barajar. El marco financiero plurianual contará con unos 1.100 o 1.200 millones en precios corrientes para los siete años que vienen. El Next Generation EU contará con 800.000 millones en precios corrientes. Y con este presupuesto se van a actuar varios programas. Y yo diría, antes de entrar más en detalle, la filosofía del marco financiero plurianual. Hay una gran variedad de instrumentos, pero yo diría que la filosofía es la siguiente. Hay programas que se basan en una implementación local, ya sea a través del gobierno del Estado miembro o a través de la región, y otros que se ejecutan centralmente a partir de Bruselas. El Next Generation EU, evidentemente, pues, se basa en implementación local. Y el principal instrumento que se va a usar es el RRF, el Recovery and Resilience Facility, que contará con 725.000 millones para inversiones y, insisto, también reformas, porque este programa viene vinculado con las Country Specific Recommendations y el semestre europeo, es decir, viene vinculado con los estudios económicos de la Comisión y las recomendaciones que se hacen cada año para los Estados miembros. Por ejemplo, para España, como reformas, hemos propuesto a España que se siga implementando la ley de mercado único y también de trabajar en el marco regulador de la insolvencia, mejorar el esquema de insolvencia. Y este plan, pues, también en las inversiones, pues, se da una importancia bastante fuerte hacia la transición digital y la transición verde. En España se materializa para los tres próximos años, no para los tres próximos años, en un plan de 80.000 millones de euros donde, efectivamente, la digitalización de la PYME tendrá un presupuesto bastante importante. No entraré más en detalle porque ahora mismo las negociaciones entre la Comisión y el Gobierno español no han finalizado, aún se está hablando. Se ha publicado el plan España puede, pero a nivel de detalle aún se está hablando entre Comisión, se está negociando entre el Gobierno español y España. Otro fondo de implementación local son los fondos regionales, el Fondo de Desarrollo Regional y los fondos de cohesión que contarán con un presupuesto de 275.000 millones, donde en el componente de Smart Development tendrá un componente muy importante en PYMES. También contaremos con el Horizon Europe, donde un instrumento muy conocido y donde la empresa española tuvo mucho éxito, que es el instrumento PYMES. El instrumento PYMES va a evolucionar hacia un nuevo instrumento que es el European Innovation Council, que tendrá un Pathfinder, un instrumento que se puede comparar con el SM Instrument y que servirá para detectar empresas europeas con un proyecto de innovación y ayudarles a poner esta innovación en el mercado. También tendrá una función de acelerador, donde ayudaremos a la empresa, más concretamente, a poner el producto en el mercado y encontrar financiación. También contaremos con el programa InvestEU de 9.000 millones de euros, que incluirá una ventanilla PYMES donde se darán instrumentos financieros adecuados y específicos a la PYMES bajo garantías, financiaremos garantías, pero también fondos de participación. Luego, el programa del que me ocupo, que es el programa para el mercado interior, que también tendrá una ventanilla PYMES, que tendrá un presupuesto de 1.000 millones de euros y donde habrá actividades como la Red Europea de Empresas, que es una red de 600 organizaciones a través de todas las regiones europeas, que da apoyo intelectual a las empresas para el acceso a mercados y ayudar a empresas europeas a comercializar sus productos en otros estados miembros. No quisiera olvidarme también del programa Digital Europe, que contará con un presupuesto de 8.000 millones de euros y que también tendrá una red de unos 200 organizaciones a través de Europa que ayudarán localmente a las empresas europeas a encontrar la solución de digitalización. Bueno, sin más, dar dos o tres detalles de cómo llega este dinero a la PYME. Ya he dado unas cuantas claves. Hay programas de aplicación nacional o local, por lo que no es necesario ir a Bruselas para encontrar la solución para la PYME. La PYME no tiene que ir a Bruselas, sencillamente tiene que ir a las asociaciones empresariales de su región que muy seguramente son parte o de la red europea de empresas o del Digital Innovation Hub y que normalmente tienen toda la información necesaria en relación a los fondos europeos y les pueden asesorar sobre acceso a financiación o acceso a los diferentes fondos, ya sean Horizonte Europa o los fondos regionales o el mismísimo Recovery and Resilience Facility. Yo diría así que además de los actores nacionales públicos, también tenemos financiamos en la mayoría de los programas redes de apoyo a la empresa o al ciudadano local para poder acceder a los programas. Gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Adriana. Pues han ido llegando unas cuantas preguntas que voy trasladando y contestáis bueno, uno u otro o los dos. La primera es entrar un poco en detalle, yo creo que la mayoría conocemos y es verdad lo comentabas, José, que nos mareamos quizás con la cantidad de números y números tan grandes cuando hablamos de los millones, pero bueno, sí que hay uno de nuestros asistentes que pregunta concretamente sobre los fondos Next Generation y los fondos React que dice ¿qué cantidad va a recibir Navarra? Ya sé que esta es una pregunta en el caso de los React, bueno, yo creo que ya es conocida de los Next Generation, no tanto, pero bueno, por trasladar la cuestión es ¿qué cantidades va a recibir Navarra y en qué plazos? Si queréis, comienzo yo un poco con la parte del React y la parte que implica un poco más a Navarra y Carlos, si me permites antes hacer dos puntualizaciones que se me ha olvidado comentar en mi intervención que yo creo que puede ser interesante y es que esta misma semana Ana de la Cueva, que es la Secretaría de Estado de Economía, anunció para las pymes una importante medida dentro de lo que sería el plan España puede todavía está sin perfilar pero yo creo que es importante que las pymes lo vayan empezando a conocer y es que habrá partidas específicas en los ministerios de los 140.000 millones de euros solamente para pymes. Yo creo que es una medida importante porque yo en definitiva creo que si no somos capaces con estos fondos europeos de llegar a las pymes no tendremos éxito por nuestra forma y nuestro tejido productivo, por lo tanto también esa especificidad dentro de los fondos europeos dentro del plan de España puede que es importante que solamente sea también para las pymes. En relación a los Next Generation y al RIAG, lo estoy diciendo en memoria pero si no me equivoco el RIAG ha asignado a Navarra son 143 millones de euros en concreto que el gobierno de Navarra ya está trabajando en su asignación y sobre todo va destinado a a suplir aquellos gastos excesivos que hubo como consecuencia de la pandemia en sectores sobre todo sanitario de sostenibilidad y educativo es decir no es un programa para cualquier tipo de fondo sino que tiene una especificidad o un objetivo en concreto y en relación a los Next Generation como hemos comentado sabemos de momento la asignación que tendrá España el gobierno de España ya adelantado 27.000 millones de euros vía presupuestos generales del Estado para que haya esa liquidez que es importante también para las para las pymes pero todavía no se sabe qué proporción de ese dinero se ha gestionado por las diferentes comunidades autónomas no solamente por Navarra sino por ninguna o sea que yo creo que de momento tenemos el trabajo hecho que yo creo que todos los todos los programas como el que dice también el ACEN el ACEN por Europa que de momento es lo máximo que podemos acceder y en cuanto haya ese dinero encima de la mesa que se espera para el tercer semestre pues sí para el tercer trimestre de este año 2021 pues ya lo tendremos encima de la mesa Muchas gracias Adriana otra de las preguntas que cuestionan y además en este caso dos de los asistentes y al hilo de lo que habéis comentado precisamente eso de la cantidad de dinero que hay y Adriana comentabas al principio que viene que mucha parte de ese dinero viene ya del presupuesto comunitario de lo mismo a través de los mismos programas que se venían desarrollando otros años nos comentan desde el chat que España históricamente parece ser que es un país que accede poco a estos fondos ¿se plantea algún tipo de acción para que esto cambie e incluso ahora con la cantidad de dinero anunciada en los fondos Next Generation ¿hay alguna medida para que no pase esto y seamos capaces de aprovechar al máximo el dinero disponible? Adriana o José José o Adriana José si quieres comenzar tú por parte de la Comisión Europea que sois un poco las que marcáis las reglas me extraña un poco este tema de la poca participación de España en los fondos generalmente España tiene un muy buen índice de participación en muchos programas y por regla general yo siempre oigo la 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 crítica una crítica muy diferente que es la de otros Estados miembros criticando la participación la participación fuera proporción de Italia y España en muchos fondos en particular en Horizonte Europa o en el programa que gestiono yo en Cosme donde no hay una no hay son instrumentos de mercado no hay una una predefinición de cuánto recibe cada país no es como los fondos regionales en programas como Horizonte o Cosme la empresa que tiene la mejor solución es la que gana y yo por ejemplo puedo daros el ejemplo del instrumento Pymes de Horizonte Europa donde España ha tenido muchísimo éxito y no es un programa cualquiera el instrumento Pymes de Horizonte pues es un programa que ayuda a la PYME a poner soluciones innovadoras en el mercado o sea negocio directo no son subvenciones a fondos perdidos es realmente una subvención a actividades que alimentan de lleno la economía europea y por eso me extraña un poco ese comentario de que España accede poco a los fondos es todo lo contrario en realidad ahora no sé a lo mejor es una percepción de un fondo del que yo no trato pero en general los fondos que tratan con empresas España tiene una muy buena participación también comentar Carlos que muchas veces en los programas bueno la mayoría de los casos no en todos los casos aquí existe la regla del N más 3 que es que luego se pueden ejecutar durante los tres años también posteriores y una de las medidas que no hemos comentado antes pero una de las medidas políticas que tomó la Comisión Europea es que permitió durante los meses de la pandemia la ejecución conjunta de todo el montante de los diferentes programas o de los diferentes fondos que no habían sido ya ejecutados sabemos que el marco el presupuesto europeo va a 21-27 por lo tanto estábamos trabajando en el 14-20 todo lo que eran las comunidades autónomas o en este caso los países lo habían ido ejecutando durante esos años lo podían ejecutar de forma conjunta y yo quiero resaltar que en el caso de Navarra en comparación por ejemplo con las comunidades autónomas en diferentes programas la cuantía que podíamos ejecutar es decir que no habíamos sido capaces de ejecutar para el momento en el que nos hubiese tocado era muy pequeña por lo tanto yo creo que el reto que sí que tenemos con los Next Generation es que tenemos mucho dinero encima de la mesa que hay que saber utilizar de forma inteligente y por lo tanto hay que saber ejecutar eso sí que es importante 140.000 millones de euros en un marco temporal de 6 años es muchísimo dinero y por lo tanto ahí sí que hay un gran reto de que entre todos seamos capaces de dar salida a esa financiación que vamos a tener y por tanto yo creo que el gobierno de España por eso ha decidido primero solamente percibir los 65.000 millones de euros vía subvenciones y en el momento en el que se gestione eso gestionar la parte restante de préstamos ¿no? porque primero hay que ver cómo va el mercado la recepción de las empresas y este tipo de semillas tiene un poco esa finalidad de crear ese vínculo para la ejecución de esos fondos en definitiva Yo añadiría que otra de las dificultades es que todos tenemos tendencia a ver el problema por parte de nuestro propio pequeñito problema o gran problema en este caso vemos sobre el problema de la PyME pero si vemos el plan España Puede a través de todos sus componentes y claro evidentemente hay un componente específico a la PyME en el plan de España Puede para el Recovery Resident Facility pero hay otros 22 componentes y claro en los objetivos de España pues hay muchísimos problemas que hay que resolver con el Recovery Resident Facility porque es un plan comprensivo de todos los problemas que puede tener un Estado miembro y claro hay planes para el empleo para la educación para la energía para los transportes para el turismo para la PyME para la innovación y me paso unos cuantos y eso quiere decir que los 180.000 millones que comentaba Adriana se quedan pueden quedar parecer pocos una vez distribuidos por cada problema particular ahora la PyME pues no solo tiene acceso al componente PyME del plan España Puede porque muchas de estos fondos se van a ejecutar bajo subsidios o a lo mejor también bajo mercados públicos a las que las PyME pueden participar pero solo quería insistir en el hecho de que el plan de España Puede no es solo para la PyME contempla todos los problemas de sociedad de España no es como un programa bien específico como Horizonte Europa que solo contempla la innovación contempla todas las inversiones necesarias para España para la reconversión y hay muchas Muchas gracias Adriana, José hay otra otra pregunta que también es yo creo que es bastante tradicional y no sé si va a dar tiempo a contestar con detalle pero bueno os la traslado porque también hay hay varios que preguntan lo mismo y es si en el caso de una PyME que esté una PyME de las más pequeñas que medianas que esté en un entorno de facturación de 1 o 2 millones con recursos limitados quiera cometer un proceso de transformación digital que tanto se habla ahora hoy tendría alguna ventanilla a la que dirigirse para poder solicitar algún tipo de ayuda de los fondos europeos ¿dónde tendría que ir? además de que venga aquí me adelanto ya la respuesta que venga a la CEN a nuestra oficina de CEN por Europa que podremos asesor pero desde vuestra óptica además de nuestra oficina ¿sabéis de algún repositorio o algún sitio al que pueda dirigirse una empresa con esos recursos más limitados? Yo en España diría lo primero las entes regionales o organismos como la CEN por ejemplo en Navarra es lo primero cámaras de comercio locales siempre estarán informadas o mejor informada que cualquier PYME sobre las ayudas disponibles luego en segundo yo le daría una pequeña ayuda a mis colegas del Ministerio de Comercio y Turismo que tiene una página que se llama Digipyme donde se recogen todas las convocatorias españolas y regionales y locales ya sean subsidios o mercados públicos Digipyme y me parece que hasta publican de vez en cuando también las convocatorias europeas luego una le haría también un poco de publicidad a la red europea de empresas que financiamos dentro del programa COSME en la que colaboramos con las cámaras de comercio locales o las organizaciones de apoyo empresarial locales en la que formamos una red a nivel europeo y que también tienen como misión además de ayudar a la empresa a internacionalizarse también dan información sobre fondos europeos y hay otras redes también la red del Digital Europe Digital Innovation Hub también sobre digitalización y todas estas entes estarán informadas y podrán dar apoyo y no solo información sino que la red europea de empresas no da solo información da apoyo y consejo sobre hacer negocios Sí yo también totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José además creo que el papel del Ministerio en este caso de Industria es fundamental también con la parte de las diferentes cámaras pero también el gobierno de Navarra creo que hace una o dos semanas exactamente anunció la creación de dos oficinas que yo creo que es importante una de ellas más especializada en que va a depender directamente de la consejera de Masain y otro también que va a depender del director de Acción Exterior que en definitiva es un poco más para la gestión de los programas ordinarios y los programas operativos que viene trabajando en la Unión Europea o sea yo creo que nos faltaba también esa coordinación de los diferentes programas y creo que también va a ser un buen punto de contacto pero más a nivel de administración pública muy bien muchas gracias y insistir nosotros aquí ahora que tenemos la oficina hacen por Europa la verdad es que estamos haciendo un trabajo importante en recopilar toda la información y en intentar resolver todas estas cuestiones a nuestros socios con lo cual invito a todos los asistentes a contactar con nosotros y ver cómo podemos ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo otra de las preguntas bueno aquí es una pregunta doble en relación José a los problemas que apuntabas al principio de tu intervención que muestran las pymes en Europa y que evidentemente son problemas compartidos con las pymes españolas y por lo tanto con las navarras aquí en nuestro entorno si detectamos dos grandes problemas o quizás de los que has destacado a mí me gustaría poner de manifiesto los dos más relevantes en Navarra o así nos lo transmiten nuestros socios uno es el del tamaño de las empresas que comentabas es verdad que tenemos un tejido empresarial con un tamaño medio de las empresas en España y en Navarra también inferior al tamaño medio europeo y el otro gran problema que se manifiesta es el de la morosidad ¿sabéis si hay pensada alguna línea de actuación concreta para cometer estos dos problemas? primero del tamaño ver cómo podemos impulsar y aumentar el tamaño de las empresas y el segundo quizás de la parte más legislativa si hay alguna iniciativa para poder mejorar el problema de la morosidad bueno yo te diría que el tema el tema del tamaño de la empresa y el tema de la morosidad son dos temas recurrentes en nuestra actuación a nivel de las recomendaciones que le hacemos a España cada año y te puedo decir que el plan España puede viene acompañado de reformas porque como dije el plan el recovery resilient facility viene vinculado a las recomendaciones de la Unión Europea a los estados miembros y al cumplimiento de algunas actuaciones en este campo y por ejemplo no solo es inversión el plan de España puede si miráis bien también incluye muchísimas reformas legislativas incluyendo la ley de insolvencia y la continuación del trabajo sobre la ley de mercado único en España que como sabéis un país con comunidades autónomas tiene una gran riqueza de actuación pero desde que se hizo la constitución en el 77 cada comunidad autónoma ha ido legislando a su manera sobre el hacer negocios y a lo mejor una empresa de Navarra tiene más fácil vender en Montpellier que vender en Sevilla hablamos del mercado único europeo pero es que no tenemos mercado único español tampoco lo que nosotros no pedimos especialmente que España armonice todas las normas de todas las regiones todo lo contrario tiene España un campo muy amplio para actuar pero que se reduzcan asperezas entre regiones a la hora de hacer negocios porque todo esto empeora el clima de negocios para la pequeña y mediana empresa es uno de los campos en el que insistimos a nivel de morosidad en la recomendación que hice actualizada después de la pandemia una de las recomendaciones que hicimos España y actuó es a nivel de acceso a financiación España ha actuado con instrumentos de acceso a financiación pública a través del ICO a través de NISA y todo esto ha vitalizado el mercado financiero y el acceso a financiación a España ha sido muy bueno en estos meses de pandemia para la PyME el único defecto que le veo es que solo a través de préstamo lo que no hace más que alejar el problema a otro día ahora a nivel de morosidad ha empeorado la situación y bastante ha empeorado el plazo medio de pago de la empresa española ha empeorado durante la pandemia lo que no es de sorprender y ya cuotas que están por encima de lo que recomienda la directiva de morosidad europea que son de 30 días para administraciones públicas y 60 días para las empresas estamos muy por encima muy por encima en España hace un año estábamos 4 días por encima de los 60 y ahora estamos en 6 días por encima o sea el exceso por encima del plazo se ha doblado y cuanto más grande la empresa peor el plazo y en este campo pues no he visto mucho por parte de España pero es que me parece la actuación es muy difícil ahora mismo es muy difícil si no hay capacidad de pago es difícil que se mejoren las condiciones de pago pero algo se tiene que hacer y nosotros pues seguimos insistiendo con España que se tienen que mejorar las condiciones de pago porque agilizar el acceso a financiación por un lado y por otro no actuar en el campo de la morosidad pues no es un juego un poco nulo no se trae nada porque la morosidad resta capacidad a la empresa española para poder enfrentarse a la falta de pago por los acreedores las empresas se tienen que endeudar y esto impide que la empresa haga inversión o que recurra al acceso a financiación para hacer inversión productiva mucha inversión en España es solo para lo que se llama en inglés el working capital para los fondos de bajo plazo sencillamente para enfrentarse a la actividad de cada día económica y todo esto le resta la capacidad innovadora a la empresa española pero ahora mismo creo que es un campo muy difícil de actuación pero tenemos que seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque ha sido una recomendación que le hemos hecho a España y las recomendaciones vienen vinculados al plan de recuperación económica muchas gracias José te me has adelantado a una de las preguntas que también nos estaban planteando y era la alusión a la ley de mercado único yo creo que también has dado unas pinceladas bastante claras sobre tarea que tenemos entre todos para hacer en ese sentido es fundamental por eso yo creo que la pregunta era muy interesante pero como digo yo creo que que has mostrado bastante bien vuestra postura quedan bastantes preguntas por contestar nos gusta ser puntuales tanto para empezar como para terminar por lo tanto a todos los que estáis conectados que habéis formulado preguntas la mayoría son preguntas sobre plazos sobre dónde presentar sobre qué tipo de proyectos presentar sobre cómo se van a gestionar los fondos Next Generation y desde los ministerios desde las comunidades autónomas como decía anteriormente aquí en la oficina CEMPOR Europa disponemos ya de bastante información sobre estos asuntos por lo tanto no os desconectéis en los próximos minutos que a cada uno que habéis formulado esta pregunta os contestaremos ahora mismo desde aquí de forma individual y como decía hace un momento como nos gusta ser muy puntuales para empezar y para terminar cedo la palabra a nuestro presidente reiterando nuestro agradecimiento tanto a Adriana como a José por su participación en este seminario y muchas gracias a todos los asistentes Juan Miguel tu turno vamos a ver voy a voy a resumir intentar resumir lo que a mí que quizás no sea lo cierto me ha parecido más interesante de todas las cuestiones que se han dicho desde una forma bastante simple Adriana ha dicho que la comisión yo creo que es un tema importante que la comisión junto con el consejo y el parlamento reaccionaron rápidamente entonces eso es muy importante para todos los que tenemos un espíritu europeísta que quizás hace 10 años pues no sucedió lo mismo y ahora hemos conseguido que eso sea así otra cuestión que yo creo que tiene que quedar clara es que no solo hay fondos Next Generation o React y MRR sino que dentro del marco financiero plurianual que son los presupuestos de 2021 a 2027 hay otras posibilidades para obtener fondos distintas de las que son el Next Generation y se ha mencionado el Horizon Europe que tiene 77.000 millones y que ahí también se pueden incluir las pymes el InvestEU que son 9.000 millones y que es más específicamente para pymes el Europa Digital que tiene 8.000 millones y que también está preparado para pymes y de los cuales el Horizon y el Cosme son instrumentos de mercado o sea que son competitivos por decir así también hay que hay que nombrar que nos llegaron 21.000 millones de euros en el Sure para el pago de los ERTE y eso también es una cuestión importante no digo agradecer porque todos contribuimos pero a tener en cuenta de la comisión otras dos cuestiones también importantes que tanto España con España Puebes y Navarra con reactivar Navarra fueron o fuimos de los primeros en poner en marcha planes para en este caso los fondos de recuperación también se ha comentado que se van a disponer de ventanillas únicas en los ministerios que esta semana que eso es importante muy importante para las pymes que son las protagonistas de hoy que esta semana la secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva ha definido partidas específicas con destino únicamente para pymes esas son las cuestiones que yo podría resumir desde mi punto de vista como más como más generales porque no puedo llegar a la profundidad ni de Adriana ni de José y ya para terminar pues qué voy a decir que en Navarra desde CEN y desde CEN por Europa con la colaboración de COE y Zavala Innovation Consulting estamos a su disposición y como ha dicho Adriana con la colaboración en este caso público-privada con el gobierno de Navarra estamos preparados para ayudarles tanto en los fondos Next Generation como en cualquier otra cuestión y cualquier otro fondo de los que hemos mencionado muchas gracias Adriana ha sido un honor y un placer muchas gracias José encantado de conocerte a Adriana ya le conocía un gran placer también y muchas gracias a todos ustedes y a su disposición gracias un placer un placer también un placer 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 un placer